Capítulo 2 Introducción ¿Por qué vino a dar bercebú a nuestro sistema solar? Sucedió en el año 223 después de la creación del mundo. De acuerdo con el cálculo cronológico objetivo, o como diríamos aquí en la Tierra, en el año 1921 después del nacimiento de Cristo. Viajaba por el universo la nave Karnak para la comunicación interespacial. Volaba procedente de los espacios Azoroparatzata, esto es, de los espacios de la Vía Láctea, procedente del planeta Karatas, con rumbo al sistema solar Pandetsnok, cuyo sol también se conoce por el nombre de estrella polar. En la mencionada nave se hallaba bercebú, con familiares y servidores suyos. Iba en viaje al planeta Rebotsrandendr, para asistir a un congreso especial, en el que había prometido tomar parte por haberselo pedido a ciertos amigos suyos. Solo el recuerdo de la vieja amistad que con ellos lo unía lo había decidido a aceptar finalmente la invitación. Puesto que ya no era joven, y un viaje tan largo con todas las vicisitudes inherentes al mismo, no constituía en modo alguno tarea fácil para sus muchos años. Cuando bercebú recibió en el planeta Karatas la invitación para participar en el congreso, apenas hacía un corto tiempo que había regresado de un viaje que lo había mantenido por circunstancias ajenas a su propia esencia, largos años alejado del hogar y en condiciones poco favorables para su naturaleza. Esta zarosa y prolongada ausencia, junto con ciertas percepciones inusitadas para su índole particular, y otras experiencias inadecuadas para la esencia en ella involucrada, había impreso en su presencia común una huella bien perceptible. Además, el mismo transcurrir del tiempo le había dado como era de esperar cierto aspecto de anciano, y las mencionadas condiciones insólitas de vida habían conducido a Belcebú, exactamente aquel Belcebú que había gozado de tan espléndida, orgullosa y excepcionalmente fuerte juventud, a un lamentable extremo de decrepitud. Mucho, mucho tiempo antes, cuando todavía vivía Belcebú en su casa, en el planeta Karatas, había sido incorporado debido a su extraordinaria inteligencia, siempre llena de recursos, al servicio del absoluto solar, donde nuestro eterno soberano señor posee la sede fundamental, su residencia. Allí Belcebú, junto con otros como él, se había convertido en servidor de su eternidad. Fue precisamente entonces, cuando debido a su razón todavía no totalmente formada, a causa de su extrema juventud, y a causa de su inexperta y por lo tanto, todavía impetuosa mentación dotada de un disímil fluir asociativo. Esto es, debido a una mentación basada, como es natural en los seres que no han llegado a ser todavía completamente responsables, en una comprensión limitada. Belcebú acertó a ver una vez en el gobierno del mundo algo que a su entender parecía ilógico, y habiendo encontrado apoyo por parte de sus camaradas, seres que como él eran todavía inmaduros, introdujo sus narices en asuntos que nada le importaban. Enterado de esto, su eternidad, pese a toda su inagotable misericordia y amor, se vio forzado a desterrar a Belcebú con sus compañeros a uno de los rincones más remotos del universo, es decir, el sistema solar Ors, cuyos habitantes lo denominan simplemente sistema solar, asignándole como lugar de residencia uno de los planetas de ese sistema, esto es, Marte, con el privilegio de habitar también otros planetas, pero pertenecientes al mismo sistema solar. Entre estos exiliados se contaban, aparte de los mencionados compañeros de Belcebú, cierto grupo de simpatizantes, así como servidores y subordinados de Belcebú y sus compañeros. Todos ellos, con sus bienes personales, se trasladaron a este remoto lugar donde formaron en poco tiempo una verdadera colonia. Toda esta población extraordinaria para el planeta Marte fue adaptándose poco a poco a su nueva morada, llegando a algunos de sus miembros a encontrar incluso ciertas ocupaciones para acortar los largos años de exilio. Estas tareas eran llevadas a cabo en el mismo planeta o en algún otro planeta vecino, es decir, en aquellos planetas que habían caído en un olvido casi completo debido a la enorme distancia que los separaba del centro del gran universo y a la pobreza de su estructura. Con el paso de los años, muchos exiliados, ya sea por propia iniciativa o como reacción a las necesidades de carácter general, emigraron gradualmente del planeta Marte hacia otros planetas. Sin embargo, Belcebú, junto con sus servidores más próximos, se quedó en aquel planeta, donde reorganizó su existencia de forma más o menos aceptable. Una de sus principales ocupaciones consistió en el establecimiento de un observatorio destinado a la observación de los puntos más remotos del universo, así como de las circunstancias de vida de los seres que habitaban en los planetas más próximos. Y es de notar que este observatorio de Belcebú más tarde se hizo famoso en todo el universo. Si bien el sistema solar de Ors había caído en el olvido por la gran distancia que lo separaba del centro, así como por otras muchas razones, nuestro soberano Señor no había dejado por ello de enviar de tanto en tanto sus mensajeros a los planetas pertenecientes a este sistema, para regular de forma aproximada las circunstancias de vida de los seres tricerebrados que en ellos habitaban, a fin de coordinar el proceso de su existencia con la armonía universal general. Y sucedió así que cierta vez fue enviado a uno de los planetas de este sistema solar, la Tierra, un mensajero de nuestra eternidad, llamado Ashiata Shiemash. Y dado que Belcebú había subsanado cierta dificultad relativa a su misión, el mencionado mensajero, una vez que hubo regresado al absoluto solar, rogó solemnemente a su eternidad que perdonara al antes joven y orgulloso Belcebú, agobiado ahora por los años. En vista de esta solicitud de Ashiata Shiemash, así como de la modesta y rescatada existencia del propio Belcebú, nuestro creador hacedor le concedió el perdón. Permitiéndole regresar al lugar de su nacimiento. Y así fue como Belcebú, tras tan prolongada ausencia, acertó a volver al centro del universo. Su influencia y su autoridad no solo no habían declinado durante el exilio, sino que, por el contrario, habían aumentado considerablemente, dado que todos cuantos la rodeaban se daban perfecta cuenta de que, gracias a su prolongada existencia en las inusitadas condiciones ya aludidas, su conocimiento y su experiencia se habían vuelto mucho más vastos y profundos. De manera que, cuando tuvieran lugar ciertos acontecimientos de particular importancia en uno de los planetas componentes del sistema solar, Pandet Snok, los antiguos amigos de Belcebú decidieron dirigirse a él para invitarlo al congreso que habría de celebrarse con motivos de tales acontecimientos. Todo lo cual terminó en el largo viaje de Belcebú, del que el lector ya tiene noticias. A bordo de la nave Karnak, desde el planeta Karatas, con destino al planeta Rebots Randerv. La tripulación de la espaciosa nave era bastante numerosa, incluyendo, aparte de los individuos necesarios para el manejo de la nave, a varios familiares y servidores de Belcebú. Durante el periodo de tiempo a que se refiere nuestra historia, todos los pasajeros se hallaban ocupados, ya sea atendiendo sus obligaciones o simplemente en la materialización de lo que se llama el proceso de mentación activa. De todos los pasajeros a bordo de la nave, uno de los más notorios era quizás un muchacho bien parecido que nunca se separaba de Belcebú. Era este Hasein, el hijo del hijo favorito de Belcebú, Toluf. A su vuelta al hogar, después del exilio, vio Belcebú por primera vez a este nieto suyo, Hasein, y debido a su buen corazón, así como lo que suele llamarse una atracción de familia, sintió inmediatamente por él un gran afecto. Y como acertó a suceder que ya por entonces era tiempo de que la razón del pequeño Hasein se desarrollase, Belcebú, disponiendo a discreción de tiempo libre, tomó personalmente a su cargo la educación de su nieto, siendo así que desde entonces ya no se separó Hasein de su lado. Por esta razón, Hasein se hallaba ahora en la nave haciendo compañía a Belcebú en su largo viaje. Hasein, por su parte, amaba tanto a su abuelo que no se hubiera atrevido a dar un solo paso sin su asentimiento, y cuando aquel hablaba, escuchaba ávidamente todas sus palabras, asimilando cuanto le decía y le enseñaba. En el tiempo en que tuvo lugar esta historia, se hallaba en Belcebú, con Hasein y su viejo y fiel servidor, Ahong. Que siempre lo acompañaba a todas partes, sentados en el Kasnik, superior, es decir, en la cubierta de la nave Karnak, debajo del Kaino Kranonis, algo bastante parecido a lo que nosotros llamaríamos una gran campana de cristal, charlando acerca de sí mismos mientras contemplaban el espacio sin límites. Tenía la palabra Belcebú, quien hablaba del sistema solar donde le había tocado pasar tantos años. explicaba entonces las peculiaridades de la naturaleza del planeta llamado Venus. Durante esa conversación, se le informó a Belcebú de que el capitán de la nave deseaba hablar con él, a lo cual accedió Belcebú. fin del capítulo 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!